Estoy con una chica que ha tenido una amarga experiencia con las drogas. ¿Cómo cayó en la droga usted? ¿Cómo cayó usted en la droga? Dígame nomás. Pues yo empecé a los 15 años y caí por malas amistades que eran delincuentes y de latinquines. ¿De latinquines? ¿Y qué droga consumió usted? Cocaína, marihuana y hongos. ¿Hongo? ¿Y cómo es ese hongo? Usted le martilliza así y le comienza a poner ahí en la pipita, en la manzana y le comienza a vivir alucinación. ¿Y usted? ¿Cómo cayó? ¿De colombiana? ¿Cómo cayó en la droga? Sí, caí por cuestión de problemas. Solo problemas y me inmiscuía en el alcohol. ¿Usted tenía un esposo que era drogadito? No, es esposo, es novio. ¿Un vacilón? Un vacilón. ¿Aquí llamamos vacilón nosotros? Eso. ¿Y usted amiga? Yo. Amiga Pichucho. Dígame. ¿Cómo cayó usted en el vicio? Por cuestión de problemas, cosas así de la vida. Y estuve con una pareja que era drogadita. Chupa, terrible. Uy, sí. Estaban peor o más peor, o sea. ¿Usted estaba mal y se fue? ¿Se hizo peor después? Claro, ya me hizo peor. Por eso yo vine aquí. Porque era la única solución y con la ayuda de Dios todo se fue. Y ustedes están en un centro, ellas están en un centro de rehabilitación, están rehabilitándose. Miren, ni parece que hayan tenido esa vida de guapa, hermosa. ¿Cómo se llama esta gente clínica? Maranata. ¿A dónde quieran? ¿Qué? ¿A dónde quieran la clínica? En Puerto Viejo, calle 26, yo no sé qué, no me acuerdo. ¿A dónde? Le digo que yo soy de aquí, pero no sé cómo se llama esta calle. 26 de mayo. ¿Cómo? 27. 27. El número del teléfono. Díganos el número del teléfono. El número del teléfono. El número 9-81-48-25. Ese es el número del teléfono de la clínica. Ahí está la comunidad terapéutica especializada en el tratamiento de decisiones. En mujeres, para la gente que vaya a ver este video. Ya sabes, este es el número del teléfono, no te hagas el ciego. Ay. La recuperación sí existe. ¿Cómo? La recuperación sí existe. ¿Cómo? No somos responsables de nuestra adicción, pero sí de nuestra recuperación. Sí, ¿cómo? Sí existe. Locura es cometer los mismos errores esperando resultados diferentes. Ya saben. ¿Cuál es el grito de aquí? El grito de aquí, el grito de aquí, el grito de aquí, el grito de aquí de la clínica. ¿Cómo gritan todos los días? El grito de batalla. Dios solo por hoy. Ahí vamos. Ahí. Dios solo por hoy. Ahí vamos. Haga la oración de la serenidad. Ahí vamos. Haga la oración. Dios, concédenme la serenidad para aceptar las cosas que no puedo cambiar. Valor para cambiar aquellas que sí pueden. Sabiduría para reconocer la diferencia. Amén. Solo por hoy. Gracias. Dios me la bendiga. Amén.